¿A dónde van Frodo y Gandalf al final de El Señor de los Anillos? Al final de la trilogía de El Señor de los Anillos, vemos que Frodo se despide de sus amigos Sam, Merry y Pippin y se embarca junto a Gandalf, Bilbo, Elrond y Galadriel hacia un lugar desconocido que en ninguna de las tres películas se menciona ni se explica el por qué o para qué de ese viaje. La mayoría de los espectadores quedaron desconcertados con esto, estableciendo sus propias teorías y conclusiones así que si quieres aclarar tus dudas y saber hacia dónde viajan nuestros héroes, quédate hasta el final. En el año 2031 de la Tercera Edad, Frodo, Bilbo, Gandalf, Galadriel y Elrond toman uno de los barcos élficos en los puertos grises y parten rumbo al lugar desconocido. Ese lugar no es otro que la mismísima Valinor, la majestuosa ciudad y morada de los dioses Valar, anclada en la isla de Heresia, situada en las costas occidentales de Arda, un paraíso terrenal élfico en donde éstos vivían eternamente en paz. Dicho lugar que era exclusivo privilegio de los elfos, antes de la caída de Númenor en la segunda edad, aunque estaba prohibido, podía ser alcanzado navegando hacia el oeste. Pero por desgracia, luego de la rebelión y caída de los Númenorianos, Heresia y Valinor fueron removidas del mundo físico, el cual se volvió redondo. Así que si un mortal quería navegar hacia el oeste en busca de Valinor, solo iba a dar la vuelta y regresar al lugar de donde había partido. Pero esto no se aplicaba a los elfos, quienes, tras haber sufrido tanto en su lucha contra Morgoth, por designios de Ilúvatar, aún podían abandonar la Tierra Media y navegar hacia el oeste por el camino recto hasta llegar a Heresia, a cambio de quedarse allí para siempre, algo que estuvieron haciendo durante toda la Tercera Edad. Pero esto es la respuesta del ¿A dónde? Ahora corresponde responder el por qué. Como dijimos anteriormente, este lugar estaba reservado para los elfos, entonces, ¿cómo pudo ir Frodo y Bilbo, que eran hobbits, y Gandalf, que era un mago? Pues resulta que después de todos los acontecimientos de la Guerra del Anillo, Frodo se sentía oscuro y vacío, ardía de deseos por el anillo, y este ya no estaba. Además de sentirse como un fracaso al no haber podido destruirlo por cuenta propia, las heridas del Rey Brujo y de ella la araña aún le seguían doliendo, por lo que Arwen, al darse cuenta de la condición de Frodo, se lo propuso a Gandalf y este aceptó. Frodo sería enviado a las tierras imperecederas. Este tomó el lugar que le correspondía a Arwen en uno de los barcos élficos, ya que ella, como explicamos en el video que les dejo aquí arriba, había decidido ser mortal y quedarse en la Tierra Media. Allá en Valinor, Frodo podía sanar completamente sus heridas físicas, mentales y sentimentales y alcanzar la paz. Bilbo, por su parte, fue recompensado y por eso se le permitió embarcarse hacia Valinor. Allí podría hacerle compañía a Frodo y erradicar de su ser el deseo que, al igual que Frodo, aún tenía por el anillo. Gandalf debió partir hacia Valinor por haber sido portador de Narya, uno de los tres anillos élficos, que había pertenecido a Kirdan, señor de Lindon, después de la muerte del Rey Gil-Galad. Además de que Gandalf tenía total derecho, ya que era un maiar, es decir, un dios, aunque de menor rango que los Valar. Ya para concluir, es de interés contarles que, aunque no se ve en las películas, Sam y Gingli también fueron a Valinor, en tiempos posteriores a este viaje que le hemos contado. Sam lo hizo por petición de Frodo, además de que también había sido portador del anillo, aunque por un corto periodo. Y Gingli fue por ser amigo de Legolas y por ser un servidor de Galadriel. Como nota final, toca decir que los puertos grises, Miklón, eran uno de los tres puertos que existían en Lindon, que significa Tierra de la Música, reino élfico asentado en la única tierra que quedaba de la hundida Beleriand, que es el lugar donde se desarrollan todas las historias de la Primera Edad. Los otros puertos eran Forlón, puertos del norte, y Harlón, puertos del sur. Ya finalizado el video, cuéntanos, ¿conocías esta historia? ¿Ya sabías la explicación del final del Señor de los Anillos? Si es así, coméntalo. Si tienes alguna duda y te gustaría que te explicaran algo de lo que hemos mencionado aquí, también déjalo y con gusto haremos un video explicando tus dudas. Regálanos un me gusta si el video ha sido de tu agrado. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para que seas notificado cuando subimos un nuevo video. Gracias por tu visita y hasta una nueva oportunidad. ¡Suscríbete al canal!